Hola vigilantes, soy Erzla, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo el book haul del mes de febrero, que para ser el mes más corto del año ha dado bastante de sí. Tengo algunos libros que enseñaros, algunos de ellos son mis compras y otros son ambios editoriales, así que empezaremos por mis compras. Este mes estuve en libros libres porque he tenido un poco de tiempo para organizar las librerías, que os lo he ido enseñando en Instagram. He visto que tengo muchos libros acumulados, así que decidí que algunos de ellos tenían que salir de casa, así que decidí donarlos a esta librería. Libros libres es una librería, ellos reciben libros de segunda mano y cualquiera puede ir a esas sucursales, encontrar entre toda la maraña de libros que tienen, alguno que le interese y dejar un donativo que ellos consideren que puede ser el valor del libro. Allí después encontrar con cualquier cosa, algunas veces me he encontrado con joyas y otras veces con cosas sencillamente interesantes. Y os enseño lo que encontré allí este mes cuando fui. El primero es The Road, la segunda parte de The Traitor Spy Trilogy de Trudy Carnaván. Conozco a la autora, ya he leído La Sacerdotisa Blanca y la verdad es que me gustó mucho. De esta pues intentaré empezar próximamente y como la leeré en inglés la primera, la segunda intentaré leer esta y la tercera parte cuando la lea, pues ya veremos. El libro está pues en un estado, pues eso, poco pochete. Pues eso, que tiene dos sillas. Pero es que lo encontré allí esparcido y fue como... Trudy Carnaván, para mí. Me está llamando. El siguiente que me encontré fue The Dimension I Need You de Stelmas Kane, que es Need You en español. En español tenéis la trilogía completa. La verdad es que no fue a amor a primera vista, me pensé si lo cogía o no lo cogía, porque como sabéis y si no, salimos a que le echéis un vistazo. Está Love You, la primera parte de esta novela, entre las peores lecturas del año pasado. Lo leí en muy buen momento, así que no me disgustó. Quizá por eso me embarqué en coger este, pero no tiene mucho contenido como novela. Lo que sí que ver esta edición en inglés me llamó la atención porque por lo menos platico un poco y seguro que es una lectura bastante rápida y amena, así que si lo leo pronto os lo contaré. Y el siguiente que me encontré fue The Caliban's War de James S. A. Corey, o sea, la segunda parte del despertar del Leviathan, que es las guerras de Caliban y que sé que se habla en español a lo largo de este año porque no va a ediciones, lo ha anunciado, pero fue a amor a primera vista. Lo vi y me abalancé, es más, casi me caigo encima del libro. Fue un espectáculo. En fin, la novela es la misma edición que el Prisma Negro, así que me estoy oliendo el pescal en el que me voy a meter, pero voy a intentar ser más consecuente en esta ocasión de ser tan pesada. El siguiente libro es una compra que hice allá por Navidades y que ya no me acordaba de. Y me llegó el mes de febrero, es Tarker 25 de Invisible Monsters, que es la segunda parte de Tarker 25, de Joshua McHugh, que es una novela que me leí hace ya casi dos años y tendré que releer para leer esa segunda parte, pero estaba a un precio, o sea, alarmante, así que pues no duden en hacerme con él porque sí que me gustó la primera parte. La novela es de segunda mano, es en tapadura, con sobrecubierta, el lomo en letras veladas y gris y pues eso. No sé si os he hablado de la primera parte en el blog, resultó amena, me lo soy detenida y si os llamaba la atención pues os dejaré el link abajo para que me echéis un vistazo y me contáis qué os pareció. Ahora vamos con los envíos de editorial. Lo primero que me llegó en este mes de febrero fue Caraval de Stephanie Garber, la edición novenal en tapa blanda, que os lo enseño también en Instagram. La novela está leída, reseñada en el blog y también en el canal, afortunadamente. Y tiene, en esta edición tiene 430 páginas, 430 páginas como digo, en tapa blanda, sin sobrecubierta, sin muchos miramientos. Lo que sí conserva es todos los adornos, la decoración, etcétera, del interior de la novela. Los inicios del capítulo y me llegó esta edición con esta cajita que venía acompañada de una invitación para el evento de presentación del libro, una carta con el nombre del sitio en cuestión. También traía pues este reloj, de gracia porque funciona. No sé qué hacer también, de momento da la hora. Y esta llavecita tuve que socializar. Estuve en el evento de presentación del libro que organizó la editorial Planeta en Madrid. La verdad es que ya había bastante gente pues de lo que viene siendo YouTube, etcétera, porque me imagino que era lo que demandaba la gente y blogueros y tal. Yo la verdad es que conozco a tres o cuatro personas del vídeo porque no suelo ir a presentaciones y cuando voy, voy, asisto, lo presencio y me voy. La verdad es que organizaron un evento muy chulo, nos pusieron juegos, nos pusieron acertijos e incluso un trabalenguas. Me siento muy orgullosa porque conseguí resolverlo, o sea que... Sí, con lo mal que se me da, dije un trabalenguas del tiro. Creo que cuando lo hago aquí, lo hago mal aposta. En fin, también nos hicieron entrega de un ejemplar de la novela en su edición final con su faja, su sobrecubierta y el interior la verdad es que está muy chulo, con relieve, no creo que se aprecie, pero bueno. Y pues el interior de la novela es eso, tapadura, es muy bonita. Así que bueno, encantada de tener la novela en edición finalizada porque es preciosa, la verdad es que la han quedado bastante, la han traducido con bastante rapidez y está, no sorprendentemente porque es como tendría que ser siempre, pero está muy bien. También me llegó este mes El desierto en llamas de Alwyn Hamilton. Es en tapadura, que pesa una barbaridad, con sobrecubierta. Por lo menos la verdad es que el libro es precioso y no tiene más detalles que el lomo. La novela tiene 330 páginas que ya he leído. Sorprendentemente, este tiene más páginas y este pesa más. Otra novela que me llegó fue Los últimos días de Nueva París de Chaina Mieville, que bueno, ya la he leído y fue una novela encantadora. La edición de Nueva es en tapadura con sobrecubierta, la imagen de portada y por dentro de la cubierta, pues en ese contrarrelieve, la ilustración. Por detrás sí que es lisa, esta novela tiene 235 páginas y el lomo la verdad es que es muy, muy bonito, a ver si se puede apreciar correctamente. Y por último, lo que me llegó a casa fue La invasión del Charlie, la segunda parte de La reina del Charlie. Me llegó dos veces, tengo este que es un ejemplar intacto y tengo otro ejemplar que es el que estoy leyendo. La novela es en la edición habitual de Fantasy, pero me he dado cuenta de que en el sello de la faja y de la novela es de plaza. No sé muy bien cuál es la razón. Este es de Tapa Holanda con su lapa y es bastante, bastante largo. Yo voy por la mitad y este tiene 570 páginas. La novela está siendo, pues eso, entretenida. Yo os contaré más en las próximas reseñas y el próximo grab-up. Pues eso es todo por el book haul de El mes de Ferrero. Os animo a que le deis a like si tenéis alguna de las novelas que aparecen en él. Y nada, nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!